¡Examíname! Nada puedo esconder Te entrego mi mente Prueba a Dios mi corazón Purifícame, Señor Conoces mi error Mis pensamientos son de mi error Te entrego mi mente Prueba a Dios mi corazón Purifícame, Señor Ahora canto Te entrellamos Ahora canto Te entrego tu bebo Salve la voz Todo mi interior Te entrego tu luz Te entrego mi corazón 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 Purifícame, límpiame Señor, purifícame Señor Purifícame, límpiame Señor, purifícame Señor Purifícame, límpiame Señor Purifícame, límpiame Señor Ahora canto Te rompo el luz Tu sangre la voz Todo mi dolor Tu luz canta suerte Y me abrazó Te rompo el luz